Me dijo un amigo Si lo necesitas Me quedo contigo Aunque no parezca No estar solo a veces Hace la diferencia Me dijo otro amigo Llega el viento sur Y puedo darte abrigo Aunque no parezca Un abrazo a veces Hace la diferencia No existen secretos Todo a ti confío Incondicionalmente Nos elegimos Me prestas tu hombro Y yo soy todo y dos Cada día tú y yo Nos elegimos Me dijo un amigo Pocos me conocen Como tú a mí Aunque no parezca La mirada a veces Hace la diferencia Me dijo otro amigo Hoy estamos lejos Y estamos unidos Aunque no parezca Aunque no parezca Un recuerdo a veces Hace la diferencia Hace la diferencia No existen secretos Todo a ti confío Incondicionalmente Nos elegimos Me prestas tu hombro Y yo soy todo y dos No existen secretos No existen secretos Todo a ti confío Incondicionalmente Nos elegimos Me prestas tu hombro Y yo soy todo y dos Cada día tú y yo Nos elegimos Me dijo un amigo Me dijo un amigo Pocos me conocen Como tú a mí